Hola a todo el mundo, ya estamos aquí con Costure 3. Bien, que ha salido hoy la beta, me imagino que ya la habréis probado muchos de vosotros. Bueno, la pantalla está principal. La verdad es que va muy bien en el navegador, no sabía yo que iba a funcionar tan bien, tenía mis dudas. Y le vamos a hacer un test de estrés. Vamos a ponerle cajitas con física, a ver cuántas cajitas podemos crear sin que nos pete Costure 3. A ver si lo han hecho bien o no. Bueno, aquí hay muchas cosas que no voy a explicar ahora, quizá en algún tutorial. Aquí vamos a probar hasta dónde llegamos con Costure 3. Aquí los famosos cantos redondos, bonitos. Así que nada, vamos a hacerlo. Va a ser un vídeo cortito. Voy a poner la pantalla... ¡Epa! No, déjalo que muestra. Vamos a poner la pantalla... A ver, Control-C. Vamos a ponerlo así. Perfecto. Y nada, vamos a crear cajitas, una caja. Así de marrón. Voy a hacerla rapidito para probar esto, si va o no va. Bien, ya tenemos nuestra caja y vamos a crear un suelo. Este es el background. Y lo vamos a pintar de negro. Este es nuestro suelo. Vamos a ponerlo para acá. Epa. Vamos a poner otro suelo aquí. Otro aquí. Y vamos a subir esto hasta el infinito aquí para que no se nos vayan las cajas. Y nada, pues eso, que está muy bien el programa, pero está tan capado que no se puede... Esto lo vamos a hacer más pequeñito. Lo vamos a poner a 16. Ahora no hay que poner coma aquí. Hay que poner una X para separar. No sé por qué coño han puesto eso. Pero bueno. Bien, le vamos a dar un comportamiento de física a la caja. Y otro comportamiento de física, el tailored background. Aquí están las físicas. El tailored background lo vamos a poner inamovible para que se quede fijo. Y voy a añadir el ratón. Y vamos a crear aquí las condiciones. Vamos a decirle que si clicamos sobre la caja, le vamos a dar un impulso para cuando haya mucha a remover el gallinero. Vamos a dar un impulso hacia el ángulo... Un impulso de 50 mismo. Hacia el ángulo, pues le vamos a elegir. Le vamos a dar un random. De 180 más 180. Así será entre 180 y 360 que será para ARR. Y bueno, hay que vamos a decir también que si estamos pulsando... El botón derecho del ratón... Que nos cree cajitas a punta para. A ver, a ver, a ver. El sistema que nos cree cajitas. En el mouse.x... Y en la posición del mouse.y... Perfecto. Y para comprobar todo esto, vamos a añadir un par de textos. Uno aquí... Y otro aquí. Y le vamos a decir aquí que siempre... Verity... Y bueno, que el texto primero nos diga... Los frames... Los FPS a los que va... A ver... FPS... Perfecto. Y el texto 2, pues que nos diga los objetos que tenemos. Y el texto 2, pues que nos diga los objetos que tenemos. Text... Y nos diga, pues, los objetos que tenemos. Y aquí, para sacar las expresiones, se queda en la fin expression. Porque si no, no está bien. A ver, ¿dónde está esto? Era... ObjectCount. ObjectCount. Ahí está. Llamo dos veces y se nos pone ahí automático. Perfecto. Le vamos a decir también que los textos estén siempre encima, por si los llenamos de cajas. Que se vean los textos por delante de las cajas. Y... No sé si ponerle también a las cajitas. Vamos a ponerle... Ya que estamos, vamos a trillar esto un poco. A ver qué tal. Le vamos a poner... A ver... Drag and drop. Para que podamos moverlas así. Así que vamos a comenzar nuestro test de estrés para Construct 3. Vale. Vamos a esperar los frames a 60. 6 objetos. Y ahora yo puedo mover mi cajita. Perfecto. Uy. A ver, míralo. Opa. ¿Eh? Ya empezamos por los fallos. Ah, claro. Claro, claro, claro. No es que sea un fallo de Construct. Es que como aquí le hemos dicho que si lo pulsamos también le damos un impulso. Aquí no. Aquí. Esto se lo voy a tachar de momento para que podamos mover nosotros las cajitas. Perfecto. Ahora sí. Vamos a probarlo. A ver. Ahora no nos tiene que dar ya ese fallo. Ahí. Bien. Estamos a 60 frames. Vamos a irnos a, no sé, 300 cajas. Y con 300 cajas parece que muy bien. ¿No veis? Puedo remover aquí el gallinero y se mantiene a 60 frames como un tiro. Perfecto. Vamos a irnos a los 500 objetos. Bueno. Mantiene el tipo. Nada. No sufre. Podemos aquí maltratar las cajas. Que no pasa absolutamente nada. Va a 60 frames como un tiro. Vamos a irnos a los 700. 59. Aquí ya empieza a hacer alguna mueca, pero se mantiene estable. Se mantiene muy bien, muy bien, muy bien. Aguantando el tipo con 700 objetos. Ojo. Con física, con las colisiones y con todo. No es lo mismo que spray normales. Vale. Entonces, de momento, bien. Vamos a irnos a los 800. Empieza a tener cajones, pero sigue manteniendo el tipo cojonudamente bien. Vamos a ver a los 1000. 1000 objetos. Bueno, aquí ya hemos bajado. Y si los movemos más. Si me estoy quieto. Se planta en 50 y si remueve aquí la cosa, empieza a bajar un poquito. Ya con 1000 objetos. Y objetos con físicas. Y todo el rollo de que las físicas apretan bastante. Aún se mantiene bien. A 26 frames. Vamos a irnos a 2100. 1200. Con 1200 objetos ya hemos bajado a la mitad. Y aquí sí que estamos sufriendo. Pero bueno, está bien. Está bien. Está muy bien. Ya 35 frames. Aún se ve medio bien. No es lo mismo que con 60, pero está muy bien. Son 1200 objetos. Con físicas todo. Colisiones. Pollones. Vamos a irnos a los 1300. 1400. Y con 1400 ya sí que empieza esto a sufrir. Empieza a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? 25 frames. Bueno, vamos a ver cuándo peta esto. Vamos a irnos a los 1500. Bueno, mantiene ahí los 23. 22. Y si nos pasamos ya de aquí, esto va a empezar a morir. Me imagino. 18 frames. 19. Estamos a hacer 1600 objetos. Una barbaridad. Y todos juntos aquí gastando colisión y de todo. Pero yo creo que bastante bien. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Y es una beta que acaba de salir. Es una beta que acaba de salir. O sea que se mantiene como un tiro hasta los 800, 700, 800 objetos. Plantamos aquí con... Vamos a plantarnos con 800. Y ahí tenéis 56, 60 frames. Moviendo aquí las cajas. Para todos los sitios. Y 60 frames como un tiro. Y a partir de aquí es cuando empezamos. A ver, a 2000. Es cuando ya empieza a decir E para el carro. Pero muy bien, muy bien. Aguanta bien. Yo hace tiempo hicimos una prueba parecida con Construct 2, con Multimedia Fusión. Y Construct 2 empezaba a sufrir mucho antes. También eran las últimas versiones. No sé lo que habrá mejorado. Ya no he vuelto a hacer pruebas de esas. Pero este llega a los 800 objetos bastante bien. Aguantando bien el tipo. Así que nada. Un pequeño test de estrés. Como dicen. Y lo aguanta bastante bien. Bastante bien, bastante bien. Y bueno, poco más. Ya que las nuevas opciones, como no nos dejan probarlas. Yo quería haber probado los de los arrays. Tan chulo ahí de ponerlo ahí con el cuadrito. Pero no se puede. Solo se puede aquí, como en Construct 2. Opre el array y ponerle tú mismo los valores que te dé la gana. Y se supone que aquí en Files, si le das a nuevo array. Es cuando se abre la ventanita y lo puedes modificar visualmente. Pero no está disponible la versión gratuita. O sea que la táctica de Construct era decirnos. Esto es lo que tenemos nuevo. Y cuando sacan la beta no se puede probar nada de lo que tiene el nuevo. Muy bien, muy bien. Lo veo estupendo. O sea, me parece una campaña de marketing cojo nunca. O sea, mira lo que tenemos, pero no vais a probarlo. Si queréis probarlo, pagad. Si no, vais a estar usando Construct 2 en un navegador. En fin. Voy a parar. No voy a seguir criticando. Pero bueno, el test de Estrella lo ha pasado bastante bien. Eso es cierto. Y va muy bien en el navegador. Yo pensaba que no iba a funcionar tan bien, pero... Pero muy buen trabajo en ese aspecto. Así que nada. Espero que os haya gustado el test de Estrella. Y nos vemos en el siguiente vídeo.